Y ahí el presidente sigue argumentando, ya son cinco puntos, no más. Entonces, creo que mucho que comentar, mucho que aterrizar. Díjome ya muchísimo la atención, Roberto Marco, este quinto punto. 1 de septiembre del 24, él insiste, del año que entra, no del año que entra legislativo, que es en septiembre de este año, sino del año que entra de su último año de mandato. Pues sí, comillas, nada más que a partir del 1 de septiembre, él le queda un mes de gobierno. Ya con presidente o presidenta electo. Entonces, pues por encima de la voluntad de quien venga, incluso si ahí hubiese una cosa rarísima y pasa alguien y llega de la oposición, pues entonces eso ya no se va a poder, ¿no? Pero quiere, ojo, diputados, senadores vinculados, mayoría calificada. Esa es la instrucción que le está dando a todos. El optimismo electoral del presidente es... Tremendo. ...y reprochado. Es tremendo. Pero bueno, recargo en eso. Y luego dice, da a entender que es preferente, pero no puede, Roberto. No se puede, la Constitución prohíbe el trámite preferente sobre reforma constitucional. Y yo no veo una opción legislativa. Porque tiene que resolverse en un mes en cada casa legislativa. Pero además está prohibido el trámite preferente sobre una reforma constitucional. ¿Cómo puede pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional modificando el 21 constitucional que ayer la Corte discutió? El 21 dice, civil y bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública. Tendría que cambiar la Constitución. No solamente necesita... O los ministros, Roberto. ¿Eh? O los ministros. No solamente necesita tener una mayoría electoral de Morena, una mayoría calificada de dos terceras partes. Tendría primero que reformar la Constitución en el trámite preferente para luego meter la reforma constitucional sobre el 21 con trámite preferente. A ver. Pero yo creo que son otras implicaciones políticas. Entonces, a ver, dos cositas. Dos cositas para comenzar a escucharnos. Porque además creo que hay cosas que rescatar todavía de los discursos de los ministros. Sí. Por un lado, sí son lo peor de lo peor los ministros de la Corte. Pero eso ya sabíamos que venía. O sea, eso ya lo sabíamos. Incluso lo daban por sentado los ministros. Lo comentamos. Las ministras lo comentamos. Dos. Yo lo que veo cuando dice los 130 mil elementos van a seguir recibiendo hoy de la Guardia Nacional y que son de Fuerzas Armadas o Marina. Salarios y prestaciones, muy importante. La Guardia Nacional va a seguir teniendo apoyo profesional de la Sedena. Suponemos capacitación, etcétera. Ratificar le pide a Rosa Isela Rodríguez. Ojo, ya dan lo por sentado que así va a ser. Entonces, que mantenga el general David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional. No hay bronca. Pues es un militar retirado. Y creo que el mensaje que manda el presidente, más allá de lo que determinen los ministros a partir de mañana jueves, es acatamos la orden. Por lo pronto, no me parece un mal mensaje. No desacata el presidente, independientemente de que sean los peores los ministros y las ministras de la Corte. Cosa que además ellos ya sabían qué piensa el presidente. Ahora sí, vengan ustedes en el nada. Dice Roberto, Marco. Roberto, si me das permiso de plantear un poco lo que decía, a partir de lo que decía Manuel, de que hay cosas que rescatar de lo dicho por los ministros el día de ayer en su sesión. La decisión es que si el presidente considera que la decisión que tomaron por mayoría calificada es política. Desde ayer, por ejemplo, el ministro Javier Lainez decía, ninguno de nosotros es ajeno al grave problema de seguridad pública que vive en nuestro país, pero juramos hacer guardar la Constitución. Por ello, me parece que debemos realizar todo nuestro esfuerzo interpretativo en aras de reforzar y mantener, en todo caso, la supremacía de la Constitución. No hay engaño ahí. Lo dijo el ministro Lainez. Y también algo que en la pausa, en el corte, tú recordabas, como el ministro Luis María Aguilar dice, como padre, como ciudadano, padre y abuelo, agradezco a las Fuerzas Armadas a su labor en bien de México en múltiples aspectos y situaciones, pero se puede hacer sin absorber y vaciar el régimen civil de la Guardia Nacional. No hay engaños. No hay engaños. Y esta no es una discusión contra el Ejército, como no lo fue antes la discusión de la Ley de Seguridad Interior y como no lo fue antes la discusión en 96. Al revés, era darle certeza y siempre ha sido darle certeza, ¿no? Y arreglar el problema. Necesitamos botas en el campo, policías para resolver el grave problema de inseguridad. No tenemos policías profesionales. Hay una reserva de hombres y mujeres preparadas para ofrecer seguridad, en este caso seguridad nacional. Y por eso se ha venido discutiendo en los últimos años, Ejército, Marina, préstenos activos para poder enfrentar la inseguridad porque no hay policías en este país, federales, estatales y municipales. En el 2006 había 6 mil policías federales. El 80% venían de una transferencia de militares. Costó mucho trabajo formar los 38 mil policías de la Policía Federal. Se desmanteló la Policía Federal. Toda la historia que ya conocemos. Las 32 policías estatales, salvo algunas excepciones, son un caos. Ya ni se diga a las policías municipales. Por eso se le ha pedido al Ejército de la Marina, préstenos brazos para poder combatir la inseguridad. A ver, yo destacaría varias cosas, Manuel. Hay descalificación personal, pero no hay desacato. No hay desafío a la sentencia. Hay que reconocérselo al presidente. Yo tenía el temor de que se fuera a aventar alguna cosa así más espantosa, pero creo que hay, en su misma línea, descalifico, son complotistas. Son lo peor. Pero se los he dicho cada que puedo. Primer punto, hay que recordarle al presidente que seis de los ocho ministros que ayer votaron por la inconstitucionalidad de esta reforma, tuvieron la misma posición en la ley de seguridad interior. O sea, el presidente ya sabía cómo iban a votar solamente revisando la votación en la ley de seguridad interior. Primer punto, es buena noticia que no haya desafío al cumplimiento de la sentencia. ¿El mensaje de las Fuerzas Armadas? Hay un mensaje muy claro a las Fuerzas Armadas y es, va a haber un momento de incertidumbre, 130 mil militares en activo que hoy están en la Guardia Nacional, no saben mañana a quién pertenecen, tienen un sentido de cuerpo y de repente les dicen, vas a pasar a una secretaría, puede generar incertidumbre. Creo que da la instrucción correcta, vayan y explíquenles. Entonces, intenta ganar tiempo, va a depender un poco de los efectos, ahorita platicamos de los efectos, pero básicamente dice, vamos a darles tranquilidad. Las decisiones que toma no me parecen incorrectas, al contrario, parece que el presidente por fin ya entendió de qué se trataba la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se trataba de formar una institución un poquito más fuerte que una policía, digamos, ordinaria, pero a partir de un trasvase gradual de activos del Ejército y de la Marina. Por eso estableció los transitorios y por eso estableció este mecanismo de coordinación. Que el general retirado sea el comandante de la Guardia Nacional no es inconstitucional, siempre y cuando lo nombre Rosa Isela, no lo nombre el secretario de la Defensa. Que tendría que ser así, porque dice, yo le voy a pedir que lo mantenga, por si se le le dirá, señor, le pido. Y el mando será civil. El mando será civil y estará adscrito ese general, retirado, en la pirámide, en el organigrama de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿A quién le va a rendir cuentas de manera inmediata? A la Secretaría de Seguridad Pública y después al presidente. Ya no al secretario de la Defensa Nacional, así lo quiso la Constitución. La otra cosa, dice el presidente, oiga, va a seguir colaborando la Secretaría de la Defensa Nacional en la orientación, formación y capacitación. La Constitución estableció mecanismos de colaboración, puede firmar un convenio de colaboración la Secretaría de Seguridad Pública con la Defensa Nacional para formar, reclutar, instruir a los integrantes de la Guardia Nacional. Eso no es inconstitucional, así está diseñada la Guardia Nacional. Qué bueno que el presidente por fin ya le entendió. Paréntesis, dice el presidente, el riesgo de que la Guardia Nacional esté en la Secretaría de Seguridad Pública es que se convierta en otro Genaro García Luna. Vaya confianza que le tiene a la secretaria Rosa Isela, vaya confianza que le tiene. Va a acabar como García Luna. Vaya confianza que le tiene. Lo cual también, de alguna manera, exonera políticamente a García Luna. No es la persona, es el entorno de la institución lo que genera los problemas de colusión con el crimen organizado. Solo es apunte político. Y lo que decíamos, el presidente mandó un mensaje. Hágase mi voluntad en los bueyes de mi compadre. Al presidente o a la presidenta electa le voy a dejar la víbora chirriando. El primero de septiembre del 2024, con el presidente o presidente electa de Morena o de la oposición... Le voy a decir, ahí te va mi iniciativa. Ahí te va mi iniciativa. Y tú, yo ya le cumplí al ejército y a la marina, quise hacer todo lo que pude, ahora es tu bronca. Oye, ¿qué pasa con el transitorio del famoso año 24? Que termina en marzo, ¿no? Se prorrogó, se prorrogó, es la discusión. Ese no se altera. El quinto transitorio se prorroga. Pero no se altera con lo de ayer. No, no se altera. Este es un transitorio constitucional que no fue motivo de debate ayer. ¿Qué significa esto? Al 29. Al 29. Sí. Las fuerzas armadas, por instrucción del presidente, pueden temporalmente seguir auxiliando a las instituciones civiles en materia de ciudad pública por efecto del transitorio. ¿Qué no puede pasar? Y ahorita discutimos los efectos. Es que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. El próximo presidente o presidenta va a tener que nombrar a un secretario o secretaria. Si hace un gobierno de coalición, va a tener que ratificar a ese secretario de Seguridad Pública en el Senado. Y luego ese secretario o secretaria va a tener que nombrar al comandante en la Guardia Nacional. Es lo que va a pasar. Pero el presidente le dice, haz de cuenta López Portillo con Miguel de la Madrid, te nacionalizo en la banca y ni te aviso. O sea, ahí te voy a mandar una iniciativa para reformar la Constitución y decir, yo les cumplí a la Defensa y a la Marina, y tú encárgate de pacificar el problema, tú encárgate de encontrar una relación para empezar. Todos los presidentes, por lo menos de Cedillo para acá, han iniciado de la misma manera. ¿Cómo le hago para tener capacidad operativa si no tengo policías? Tengo que recurrir al Ejército y a la Marina. Y es una negociación complejísima. Y la Guardia Nacional trataba de zanjar esa negociación. Vamos mandando reclutamiento de la Defensa y Marina. Y tener un propio reclutamiento con instrucción basada en la disciplina militar, no militar, basada en la doctrina militar, para poder formar un cuerpo civil de carácter nacional, que por cierto también auxilia a las entidades y los municipios. Sobre efectos, Roberto, decía ayer el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que conoce la administración pública, lo digo muy breve, se va a necesitar determinar la asignación de recursos financieros, el control administrativo, determinar el destino y permanencia del capital humano, y en general, cómo estructurar la Guardia Nacional con un mando civil. Tremenda tarea, ¿no? Es un problemón. Creo que vamos a pausa, pero lo planteo el problema. Venga. Hay tres posibles efectos. Uno es el que plantea el proyecto. Automáticamente, la Guardia Nacional, con sus recursos, el personal, sus equipos, sus contratos, todo lo que significa la Guardia, pasa de la Defensa a Secretaría de Seguridad Pública. Eso implica reasignar fondos, cambiar contratos, cambiar programas, auditorías, actas de entrega, recepción. Es un problema mayúsculo. Oye, Ciro, te diría, suponemos que hay profesionales que se van a encargar de eso y que no será un problema. Pero la incertidumbre jurídica. La Guardia Nacional sigue, los policías, los miembros de la Guardia Nacional siguen viajando, hay que pagar libiáticos, se siguen pagando contratos todos los días. Entonces, en esta incertidumbre, mañana hay que pagar un hotel. ¿Quién lo paga? El servicio de las camionetas, ¿no? La gasolina. Ándale. Los sueldos y los salarios, te van a decir los administrativos. Las condiciones especiales. Oiga, si el efecto ya fue inmediato, yo no voy a asignar un solo fondo. Hay un problema de transición y tiene razón el ministro... Gutiérrez Ortiz, Mena. Gutiérrez Ortiz, Mena. Bueno, vamos a pausa, entonces, regresamos con este tema de los efectos. Vemos cómo vamos cerrando esta discusión. Entonces, insistir, creo que el presidente, más allá de los calificativos a los ministros, que simplemente han sido reiterados una y otra y otra y otra y otra vez, ya no sé si son importantes para los ministros. En fin, habría que preguntarles a ellos. Lo segundo es el presidente manda un mensaje claro, acata la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y empieza a intentar dar un paso adelante para avanzar en cómo hacer esto y un mensaje fuerte a las Fuerzas Armadas, todos tranquilos, porque no se nos debe olvidar parte de lo que sucedió en mandar el orden y el control de Guardia Nacional completo a Sedena es porque los militares estaban inconformes por todas las incertidumbres que tú has estado detallando. Ojo, ojo, eran no solo válidas, sino además sustentadas por ellos. Pausa, volvemos.